¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muévete, Sammy! ¡Muévete! 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 de las Naciones Unidas. Su propósito es primordial, es la paz en todo el mundo. Le vamos a dar un fuerte aplauso a esta bandera porque es la principal. México, su capital, Distrito Federal, moneda, peso, idioma, español. Al final, el país es difícil. Cuba, su capital, Habana. Moneda, peso, cubano, idioma, español. ¡Gracias! 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 Te agradezco, te agradezco. Te agradezco. Te agradezco, te agradezco. 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 Te agradezco.